Listo amigos, miren esto de aquí, ya estamos ahí justo al lado del volcán más pequeño del mundo Y les cuento amigos que esto puede alcanzar a medir tal vez unos 2 a 3 metros Y sus aguas pueden alcanzar hasta 30 centígrados Está esto, está muy caliente amigos, es literal fatal, fatal, fatal Muy caliente, a ver Este estará a unos 60, 70 centígrados, está muy caliente Pues les sugiero que vengan a este lugar, está muy 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 cerquita de Sikuani O sea, te tomas el bus de Cusco, del Cusco Esto pertenece a la provincia de Maranganí No, distrito de Maranganí, provincia de Canchis o Sikuani Y departamento de Cusco Y Perú, pues obviamente, esto es Perú amigos 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 5, 6 4, 5, 6 Qué caliente amigos Algo increíble es esto, todo esto, miren Listo, amigos Ya llegamos A este lugar maravilloso Estamos muy emocionados Yo me equivoqué, decía Cobamba Y no sabían dónde es Listo, amigos, miren Nada más, nada menos Este paisaje Que se puede ver tan hermoso de aquí Wow, es algo increíble, amigos Así es que Nos toca, pues, disfrutarlo De todo lo que vamos a ver Imagínense, amigos Aquí estamos, vivos Aquí estoy, amigos Después de un larguísimo viaje A unos 5 horas Me tardé llegando Yo no conocía, preguntando todo eso Buscaros navías, todo eso Fue un trabajo Un trabajo complicado Se podría decir Pero ya llegamos Vamos al video Amigos y amigas Miren esto Aguas calientes Cobamba, roca volcánica Ahora sí vamos a descubrir Estamos ahorita Justamente Donde es Donde dice que hay un volcán Más pequeño Del mundo O sea, si es un volcán Pues mínimamente Tendría que estar Hirviendo agua ¿Cierto? Pues sí o sí O sea, es un volcán En vez de la lava Pues estamos En las rocas volcánicas Ahora vamos a descubrir Cómo son las rocas volcánicas Y cómo es eso Que en otros videos También estábamos comentando Que podría ser roca volcánica Y ahora lo que estoy viendo Aquí Delante de mis ojos Sí podría decir Que tal vez Ha sido una roca volcánica Se parece muchísimo A algunas partes Pues Mejor vámonos al video amigos Miren amigos Estas son las rocas volcánicas Wow Está corriendo viento Muchísimo Miren Estas son las rocas volcánicas Vamos a ver de cerca Necesitamos un zoom óptico Aquí Pero bueno Vamos a tratar de Enfocar lo más Posible Miren Así son las rocas volcánicas O sea Sí son O sea Sí se pueden O sea Son fácil de romper Algo así Y son muy filos Estos acá Una rosa Y ya va Liste ya Tu mano Te corta en una Son rocas volcánicas Son estos amigos Estos de aquí O sea Este podría ser O sea Una lava secado No sé Qué dicen amigos O sea Por mi parte El No tengo La menor idea Voy a ser sincero Pero esto de aquí Es que me topé Sin Darme cuenta No sabía que existía Esto de aquí Y estos son las rocas volcánicas Amigos Todo esto Todo esto está así Esto también Todo esto amigos Miren Y estos son rocas volcánicas Pareciera O se podría decir Que se están Deteriorando Algo así Pero no son Aquí dice rocas volcánicas Amigos Allí está Lo que se Sí o sí Esa es la meta Lo que es El volcán Más pequeño Del mundo Así es que Amigos Y amigas Adentrémonos ahí Amigos Esto es Se dice Que esto es El volcán Más pequeño Del mundo Aclaración Aunque esto Se podría llamar Un geyser ¿Qué es un geyser? Pues es un tipo De fuente termal El cual expulsa Grandes columnas De agua Hirviendo Con una gran fuerza Pero esto No está expulsando Pero sí Se podría llamarse Un geyser Por eso es que Estas aguas calientes Vienen De una vena Volcánica Así es que amigos Esto es solo Una opinión Pero cuando yo entré Vi algo más pequeño O sea En miniatura Que se podría medirse Unos 10 centímetros De altura Tal vez Y estos aguas Son mucho más calientes Que estos Yo ya los probé Así es que amigos Este Este volcáncito Que vemos aquí Es muy pequeño O sea Es muy pequeño O sea De 2 metros 50 3 metros De altura Y sus aguas Pueden alcanzar Hasta 30 grados O sea 30 centígrados A ver Vamos a ver Ajá Sí Aquí ya Un poquito Ya se siente Caliente O sea De alguna manera O será el sol Bueno Pero miren Está saliendo agua De ahí Pero amigos Mira Vamos Acompáñenme Vamos a proceder A subir A ver Qué tal No voy a decir Que me caiga Miren amigos Esto de acá Esto es el volcán Más pequeño Del mundo Amigos Espectacular Qué chévere Está muy resbaloso Los que van a venir No vayan a hacer Que se caigan Tengan mucho cuidado Está corriendo mucho viento Espero que me estén escuchando Amigos Miren Ahorita estoy Encima Del volcán Del volcán Más pequeño Del mundo Wow Sí O sea Da miedo Esto Está limpiendo Literal Miren Amigos Azo Y esto Es cuando El agua Está constante Caliente Esto pasa Este O sea Este material Este mineral Se puede decir Que está Enrojeciéndose Mire Si lo hacemos así Se va a borrar Esto Mire Cierto Y esto Pues Si O sea Si Si es caliente O sea No puedes aguantar Que mucho tiempo Si está caliente Si se podría decir Que está a 30 grados Porque no está muy caliente También Pero sí Mire Hirviendo está Amigos Estamos Ahí 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 En el volcán Más pequeño Del mundo Amigos ¿Qué les parece esto? O sea Es algo increíble Nunca pensé Llegar a esto No sé Cómo así Me comentaron Que aquí Hay un volcán Más pequeño Así es Que pues Llegamos amigos Estamos viendo Desde aquí Que esto Si es real Pero no sale La lava Pero si agua Es muy caliente Aquí hace Muchísimo frío Amigos O sea Mucho frío O sea Estamos A unos 4 mil metros Sobre el nivel Del mar O sea Frío Muchísimo frío Pero aquí Todo este lugar Es volcánica O sea En todos los lugares Vas a ver Que el agua Está hirviendo Y este es el primer Punto que hemos llegado Amigos Este es el primer Volcáncito Nos toca El siguiente La miniatura Así es que amigos Vámonos Al otro Porque esto Nos dejó Asombrado Wow Qué increíble amigos Qué les parece Qué opinan ustedes Se ve muy bonito Hermoso Nos vemos Allí Wow Mira aquí Este detalle O sea Agua muy caliente También está saliendo De la roca Mismo Se ve algo bonito Increíble Y es caliente También Literal Este es río Amigos O sea Es río Normal Y es harto Y a ver Qué sorpresa Nos tomamos Espero que no esté Caliente también No Oye Qué Está caliente Esto también O sea Está caliente O sea Tibre se podría decir Aquí normalmente Una temperatura De una piscina Tal vez Algo así Y es agua Harto Wow Bueno amigos Siguimos 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 Hay mucho más Y pensar Que amigos Que estamos Encima Del O sea Del volcán O sea Hirviendo agua Por todas partes Miren esto De aquí Este por aquí Está hirviendo Esto si está frío O sea Tendrá unos Dos centígrados Tal vez Pero hay muchos más Miren Hirviendo por todos Los lados Esto de aquí También Miren Literal Esto si está Un poquito Más caliente Mucho más caliente Y aquí también Hay A ver Ah no No Si está Frío No Está Todo Esto está Hirviendo Amigos Literal A ver Vamos a intentar Entrar Qué tal Es esto De aquí Miren amigos Esto de aquí Literal Hirviendo Esto si está Bien fuerte O sea Todo esto Qué genial Lo decoraron Con olitas Esto Se podría decir Es como si Si estaría Sancuchando Algo O sea Papa O no lo sé Una vasija Qué genial Qué chévere Qué bonito A ver Vamos a probar Si se ve caliente Esto Esto está Un poco tibio Se podría decir Y allá Un poquito más Todavía Pero vamos Sigamos 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 No sé Yo vi Por aquí Pero algo Mucho más Interesante Aquí Esto de aquí Vamos a probar También Esto no está Hirviendo Miren Pero está Bastante caliente Si pones tu mano Harto rato No podrías Aguantarlo Si está Bien caliente Y lo más Genial Es esto De aquí Miren esto De acá Es una Miniatura Un volcán Un volcáncito Chocotito Miren A ver Tal vez Unos 10 centímetros De altura O menos Tal vez A ver Vamos a Introducir La mano Y que se Zancoche Uyuyuy Esto si está Bien caliente Hasta encima Si está bien caliente Aquí si se podría Zancochearse Un huevo Tal vez En unos 15 minutos Tal vez O quizá Un poquito más Pero no Si está bien caliente No 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 Si 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 es bastante Caliente Este parte Y como Vemos Todo aquí Está saliendo Vapor O sea Literal O sea Todo esto Esto es como Un río También Que si te metes Pues no podrías Aguantar Ni unos Cuantos Minutos Miren Todo esto De aquí O sea No 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 Esto si está Ya mucho No está Hirviéndose Está Vapor Fatal Literal Esto de aquí Miren Como Como Podemos probar Estas aguas Está muy Caliente Está muy Caliente No Aquí no Aguantas No amigos Aquí amigos No podríamos Aguantar Creo Ni siquiera Ni siquiera Unos Tres No 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 Cinco Segundos Está muy Caliente Literal O sea Fatal Es muy Caliente Miren esto De aquí Esto Esto se ha Juntado Ese es por El calor Amigos Estos Medios Celestitos Algo así Es como Si fuera Algo Contaminación Algo así Pero si lo meto Mira Cuantos minutos Aguantar Uno Dos Tres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Que caliente Amigos Algo increíble Es esto Todo esto Miren Miren Por ejemplo Esto Si te metes Aquí o te caes Si ya me aliste Zancochado Saliste Para todos Las personas Que están aquí Es algo increíble A ver Esto está mucho Más caliente O sea Cuando más Estás cerca Aquí O sea Estás saliendo Agua Creo que De ahí Y todo esto Todo está Muy Muy Caliente Exageradamente Caliente Y también Está yendo Para este lado Es caliente Es lo mismo Obviamente Para mí Está mucho Más caliente Esto de aquí Y esto de aquí Es viendo Miren amigos Esto es algo Literal O sea Miren ese óxido Que está adentro Ese es por el calor Excesivamente calor Y es muy Muy caliente Wow Qué genial Es una experiencia Algo increíble Por aquí No quiero probar Esta agua No sé Qué tan caliente Este Como está hirviendo Ah bueno Bueno Aquí tenemos A ver A ver Esto si está Mucho más caliente Amigos Aquí si Los ancochas Huevo En 7 a 10 minutos Quizá menos O sea Es muy caliente De lejos Se siente O sea De lejos Es como horno Todavía ¿Cuántos minutos Uno Dos Tres Uno Dos Tres Cuatro No No Está muy caliente Esto de aquí No Amigos ¿Qué opinan Ustedes Este increíble Naturaleza O sea Literal Estamos encima Del volcán ¿No? Tal vez O sea Estos son muy calientes Estos lugares Vamos Pero seguimos Probando A ver Hay mucho más caliente Esto por ejemplo Amigos ¿Qué les parece esto? No sé Qué tan caliente ¿Es esto? Vamos a probarlo A su madre Qué caliente ¿Dónde está esto? Está muy caliente Amigos Es literal Fatal 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 Muy caliente A ver Este estará A unos 60 70 centígrados Está muy caliente O sea Sería muy bueno O sea Probarlo tú mismo Si no me crees Pues Es muy muy caliente Amigos Pues Les sugiero Que vengan A este lugar Está muy 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 Cerquita de Sikwani O sea Te tomas El bus De Cusco Del Cusco Esto pertenece A la provincia De Maranganí No Distrito de Maranganí Provincia De Canchis O Sikwani Y Departamento De Cusco Y Perú Pues Obviamente Esto es Perú Amigos Señores Así que amigos Estamos exactamente En el lugar Donde se dice El volcán más pequeño Del mundo O aguas termales Nada más Está muy cerca Y el pasaje Pues no te va a costar Nada Te van a cobrar Unos dos soles A tres soles Por persona Los colectivos Que vienen Y ya pues Llegas aquí Y te das Una bañada Increíble A mí ya me están Dando ganas De entrar a la piscina Pero Con estas aguas No aguanto Ni dos minutos Está muy caliente La verdad Yo pienso Que estas piscinas Que hay ahí Están mezclando ¿No? Con agua Tal vez O sea Para que no esté tan caliente Si no No aguantaría La gente aquí Amigos Literal Estamos Encima del volcán Si explota esto Ya valimos No sobrevivimos Aquí Nos vamos Junto Con las aguas Hirviendo O sea Todo esto Yo pienso Que como decía La señora Como nos estaba comentando Todo esto Es una raíz O sea Está pasando Una vena De algún lugar De un volcán Muy fuerte Tal vez Podría ser De Arequipa Que es un volcán Mixte Muy grandísimo También en mi tierra Donde Donde Nací Hay también Así un agua Un solo lugar Que está hirviendo Fatal Igualito Yo pienso Que tal vez Una vena Está pasando Todo este lugar Yo pienso Que estamos Encima De una vena O sea Todo esto Está Con aguas Muy calientes Es que la señora Nos indica Mira Hasta el cemento Pasó Amigos Que creen Buscando Buscando Encontré Mi plato Favorito Como yo soy De Puno Me encanta El queso frito Con su papa Sancochado Y su chuñito Pues No vas a conocer Pero este es Nariz de perro Jeje Jeje Ah wow Que genial O sea Algo sorprendente Normalmente en Cusco Esto no encuentro Y se ve increíble Miren este paisaje Wow Está Está Al abajo De real Esto no sé Qué es Esto creo Que es un horno Tal vez Miren todo esto Mira aquí Un horno También Esto sigue Funcionando Wow Todo Increíble Súper genial La experiencia Es algo único Amigos Donde vayas O donde te encuentres Donde vayas de viaje Vives doble Es que amigos No podía perderme Este viajecito Así es que Vamos a disfrutar La comida Amigos Mis amigas Hoy fue Increíble Fue súper genial Estaba increíble Visitar A este lugar Y las aguas Son muy calientes O sea Si era verdad Que alcanzo Unos Un 60 O 70 Centígrados Más Todavía Tal vez No Y se ve Algo increíble Todo esto Es súper genial Quedé impresionado Wow Un lugar hermoso Amigos Así es que No te olvides De suscribirte A nuestro canal De YouTube Para ver Más contenidos Así es que En el próximo video Pues vamos a estar También visitando A un nuevo lugar Te va a hacer Algo sorpresa Amigos Así es que amigos No te olvides De suscribirte A nuestro canal De YouTube Y pues nos vemos En el siguiente Video Amigos Sin nada más Que decir Chao mis Chao mis Amigos Mis amigas Nos vemos En unos días Yes ¡Gracias!